¿Qué tal mi gente? Aquí viene el Micromado con SII activado Llegamos al toque de Tropicana activado Así que prepárense que ya vamos a preparar el show Esperamos que la gente pues es ready con nosotras Barranquilla, aquí vamos El Micromado, si ching, venga con Tropicana ¡Negro! 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 Estirando mucho a mover hermosa ¡Tantar a mover alumna! ¡Ahhh! ¿Cómo dice eso? ¡No! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Todo el mundo, con las manos arriba! Con las manos del abuelo ¡De los abuelo! Con las manos del abuelo ¡De los abuelo! ¡Ya tú sabes que yo voy a improvisar! A la mami que la venga a costar Ahora vamos a formar el relajo Que lo que me apunto hará hasta abajo Hasta abajo mami, hasta abajo Y hasta abajo mami, hasta abajo Y hasta abajo mami, hasta abajo Y hasta abajo ¿Cómo dice? Respítate, voy a decir Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ok, dice así Bueno, en ese marido, un globo del mundo me grita Ey, 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 ey Y me alce la mano aquel barranquillo En el infamado, si guillato, se puso bueno Y me alce la mano aquel barranquillo ¡Ey! ¡Ay, ven bailalo! ¡Ay, ven bailalo! ¡En gozalo! ¡Ay, ven gozalo! Que la ruta esta buena Que la puedo contigo, no le hagas pasar todo tío, es que me voy yo. ¡Sí, que me lo hice! ¡Sí, que me lo hice bailado, ahí me he bailado, me he gozado, ahí me he gozado. Que la ruta es la vez, que la puedo contigo, no le hagas pasar todo tío, es que me voy yo. No! ¡Sí, que me lo hice! ¡Sí, que me lo hice bailado, ahí me he bailado y yo he bailado y yo he bailado. la calentura ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.